el tema de modelo de segmentos corporales qué se les ocurre a qué les suena alguna vez has escuchado algo bueno, los escucho chicos ¿no fue un tipo de cuerpo? es un tipo de cuerpo, bueno, ¿qué más? es como las posturas o sea, bueno, no las posturas no, más bien como un pedazo del cuerpo estudiar un pedazo del cuerpo y los movimientos que pudiera hacer como una división, profe una división parte del cuerpo parte del cuerpo alguien por allá tiene interferencia en su micrófono o sea, ¿qué es o qué? no tienen chuzados, pelado bueno listo, cuando hablamos de modelo de segmentos corporales no sé si ustedes esta imagen que puse aquí la distinguen sí, profesor le quito como sí, pero hace parte como haciendo la pantera rosa, por fin bueno, no, está muy reciente este se llama El Santo una película que personalmente me llama mucho la atención entonces aquí independiente de la película ustedes están viendo las partes que si nosotros quisiéramos identificarlas pues las podríamos hacer de manera sencilla si lo pueden pillar entonces esta división corresponde a lo que nosotros conocemos como el modelo de segmentos corporales entonces vamos a ver un poco de lo que es la definición bueno, entonces como definición y esto es tomado de esta página la pueden visitar está tomado literalmente recuerden que ¿cuál es el objetivo de estudio de la biomecánica? estudiar los movimientos estudiar el movimiento estudiar el movimiento y básicamente el movimiento del cuerpo humano en nuestro caso ¿listo? entonces esto es un compendio que hizo un profesor al cual estimo mucho que de alguna manera fue mi ya entralo por favor ojo con el micrófono por favor el micrófono José el profesor José Acero pues lo conozco hace muchísimos años fue la persona que en su momento pues me orientó en este camino entonces él es una persona que ha desarrollado mucho el tema de la biomecánica es muy inquieto en el tema con metodologías con trabajos con estudios y ha planteado o ha recopilado lo siguiente cuando hablamos desde la biomecánica ya tenemos claro que el objeto de estudio es el movimiento del cuerpo ¿listo? en nuestro caso que nos estamos formando en el área de la educación física y el deporte entonces ese concepto de educación física implica educación en el movimiento y cuando hablamos del concepto de deporte pues ya estamos hablando de una actividad motora específica entonces para poder estudiar el cuerpo humano desde esa lógica que les describí anteriormente debemos de basarnos en el cuerpo como tal para poderlo entender a partir de esa dinámica hay algo que se llama la sociedad internacional de biomecánica ha avalado diferentes modelos modelos segmentarios o sea partes del cuerpo para poder ser estudiado esto es una una definición que plantea que podemos trabajar con un modelo de 14 segmentos 15 segmentos 16 segmentos y 18 segmentos sin embargo se pueden trabajar con otros modelos más pequeños que pueden ser exclusivos y específicos de necesidades propias de un tema de investigación entonces para que tengan en cuenta eso es algo que se ha construido sin embargo no quiere decir que debemos de estar amarrados a ese planteamiento lo que sucede es que científicamente es un modelo que se ha utilizado se han hecho estudios tomando como punto de referencia esos diferentes modelos y entonces ya están como referenciados en la literatura o sea que si nosotros quisiéramos hacer un trabajo pues deberíamos tomar en cuenta cuál de esos cuatro modelos vamos a trabajar o a tener en cuenta bueno entonces cuando hablamos de los modelos y de los segmentos tenemos que partir del análisis del cuerpo humano como un todo listo entonces el modelo de análisis de segmentos pues toma como referencia las diferentes partes del cuerpo ¿se acuerdan del esqueleto humano? ¿sí se acuerdan del esqueleto humano? sí pero sí me acuerdo del esqueleto humano nosotros hablamos que el esqueleto humano tiene a su vez dos esqueletos el esqueleto axial y el esqueleto el apendicular apendicular el esqueleto apendicular y el esqueleto axial o esqueleto axil cuando yo hablo del esqueleto axial me estoy refiriendo a qué parte del cuerpo a las partes más distales del cuerpo hace referencia a los miembros cuando hablo del esqueleto axial estoy hablando de cabeza y del tronco y cuando hablo del esqueleto apendicular voy a hablar de las extremidades ¿a ese cuello? no las extremidades miembros miembros superiores e inferiores ¿listo? a su vez tanto el esqueleto axil como el esqueleto apendicular tiene unas partes que lo conforman pero esas partes anatómicamente se han delimitado a través de unas estructuras articulares o unos puntos de referencia entonces vamos a ver por ejemplo el brazo es esta estructura que señalo aquí tiene como referencia dos estructuras que lo limitan el codo y el hombro entonces este segmento corresponde al brazo y como corresponde a una estructura va a tener unas propiedades entonces les pregunto chicos ¿es correcto o incorrecto decir flexione el brazo desde este concepto que estamos hablando? no no es incorrecto sigue siendo sigue siendo incorrecto ¿es correcto o incorrecto? incorrecto incorrecto bueno ¿por qué es incorrecto? porque el brazo no se flexiona porque el brazo es aparte del segmento que se dice no es solo el codo que se flexiona ¿no? entonces los segmentos porfa alguien para ti tiene el micrófono abierto el micrófono por favor los segmentos están delimitados por articulaciones en su gran mayoría y recuerden que los movimientos se dan sobre qué estructuras sobre las articulaciones articulaciones sobre las articulaciones ¿listo? entonces si yo digo flexione el brazo o doble el brazo desde el modelo segmental y desde la misma lógica anatómica es algo que no va imposible ¿listo? bueno se podría doblar pero se parte partes el húmero a la mitad y acercas las extremidades proximalistas al del húmero y ya lo doblaste pero estaría mal este otro segmento corresponde al antebrazo ¿listo? y el antebrazo va a estar delimitado por por la muñeca y por el codo el codo y la muñeca luego tendría el segmento mano y la mano hagámosla aquí que se ve mejor iría desde la articulación de la muñeca hasta la falange distal del dedo más largo de la mano que es el número 3 el número 3 el número 3 o el dedo el dedo del amor el dedo anular o si se acuerda anular eso pero no sé pues el dedo del corazón el dedo del corazón pero nunca supe por qué le decían así ah bueno pues así dejémoslo así ¿listo? ahora vamos al segmento muslo entonces el muslo es este segmento que está delimitado por dos articulaciones la articulación de la cadera y la articulación de la rodilla vamos al segmento pierna entonces la pierna va su parte proximal es la articulación de la rodilla y su parte distal es el tobillo y si nos vamos al pie ¿de dónde a dónde creen ustedes que va el pie? desde el tobillo hasta el dedo bueno hasta el dedo tercero creo hasta la lux ¿no? profe pues depende de la forma del pie porque hay unas personas que tienen el dedo de la mitad más largo que el gordo entonces el pie su longitud va desde el talón hasta la lux hasta el dedo más largo del pie entonces en esta imagen pues asumimos que el dedo más largo es el primero ahora nos queda otro segmento que es el segmento que se llama cabeza nuca y ese segmento cabeza nuca va desde el punto más alto de la cabeza que se llama ¿cómo? el vértex el vértex que está ¿sobre qué hueso? el psicoide ¿el cráneo? ¿sobre qué hueso? ¿el cráneo? el psicoide el frontal ¿no? temporal no esos dos huesos esos dos huesos se unen esos dos huesos se unen y forman la sutura sagital ¿sí se acuerda? esa ahí no es la corona la cortanela profe no señor el hueso parietal 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 muy bien a ver Daniel corté serio Daniel entonces el vértex es un punto que está aquí es el punto más alto desde el vértex a el punto medio de un eje que une los acromión ¿sí recuerdan del acromión? sí ¿está en qué parte del cuerpo? el hombro el hombro está con la clavícula profe con las clavículas ah sí el acromión es el huesito chiquito ese de la clavícula el acromión es un hueso que hace parte de la escápula caballeros entonces el segmento cabeza nunca va desde el punto medio de ese eje que se llama el vía acromial hasta el punto más alto que sería el vértex y luego tendríamos el segmento que me quedaría que sería el segmento tronco que va desde el punto medio y allá hay una discusión biomecánica que ahorita la miramos desde el punto de las dos articulaciones coxofemorales hacia el punto medio del eje vía acromial entonces este modelo es el que me delimita los segmentos o sea desde su parte proximal y su parte distal listo entonces para que lo lo tengan presente esos son los puntos de referencia desde lo proximal a lo distal esa parte la la entienden chicos les queda claro o tienen alguna duda profe yo tengo una duda pues no sé si sea valida respecto al segmento del talón a la luz las personas que tienen el dedo tercero más largo que sobrepasa la luz ahí que como sería se toma como referencia la falange distal del dedo más largo sino que aquí en el ejemplo en el ejercicio pues se ve que el dedo más largo bueno o el que vemos como más largo asumimos que es el algo y entonces digamos que si yo voy a evaluar voy a mirar otra otra posición de una persona que tenga el dedo tercero más largo u otro dedo ese sería mi punto de referencia sí señora siempre siempre tiene que ir del talón por ejemplo nosotros hacemos que el talón tiene esta forma el pie perdón entonces tiene el talón tiene una parte anterior que sería el dorso y esta que sería la planta listo si esta parte más anterior corresponde a la falange distal del primer dedo perfecto entonces de ahí mido la longitud si es la falange distal del segundo ah perfecto y si es la falange distal del tercero pues perfecto o sea del dedo más largo lo que normalmente se establece o se piensa que el dedo más largo es el primero pero no es así listo o sea que si ustedes van a evaluar a una persona desde con esa condición pues van a tener ese punto de referencia que sería el talón que ese sí va a ser no tiene discusión en relación con su ubicación pero ya sería mirar el dedo más largo del pie listo te queda la inquietud dime espérate un momentico Dani te queda claro la inquietud sí sí profe gracias listo dale contame profe es que no escuché el cemento del tronco dice del punto medio del coso femoral hasta dónde espérate te la dibujo aquí bien profesor esto es una artista gracias 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 no acuerdan de mi mamarracho en las clases de anatomía ay mejor dicho lo señores dibujo yo dame que esto es un cuerpo humano entonces que es lo que estamos diciendo que hay un eje que va desde esta articulación que es la coxofemoral aquí y hay un eje que va en los puntos medios del viacromial por aquí salen los acromiones perdón pero que no es este es esta línea que iría acá y que iría acá listo entonces cuando yo hablo que la longitud del tronco corresponde al punto medio del eje viacromial y del eje el punto medio de la articulación o del eje conformado por las dos articulaciones coxofemorales que son estas acá y acá ya te queda claro de dónde a dónde va el tronco sí, ¿listo? bueno ¿alguien tiene alguna otra inquietud? es eje biocromial y acromial recuerden que perdón les coloco aquí bi es de 2 acromial acromial viene de acromión ¿listo? o sea que esto va unido biacromial y aquí este eje también se denomina bi bi trocantérico entonces aquí es donde hay una discusión porque es que el trocánter es este punto que está acá afuera pero el eje de la articulación está por encima de él entonces si yo tomo el eje bi trocantérico estoy desconociendo la relación mecánica que tiene la cabeza del fémur con el acetábulo conformándome la coxofremural o sea hay una parte que se me pierde allí entonces por eso les decía que había que tener en cuenta eso ¿listo? ¿vamos bien? ¿preguntas? profe ¿puede repetir la articulación de la pierna y la...? por favor ¿de la pierna y...? ¿pero cuál? ¿la pierna? ¿la rodilla y el tobillo? la rodilla y el... ah listo ¿y la otra cuál es? la de... la otra se me olvidó ¿el fémur? ¿el fémur? ¿el hueso? no ¿el hueso solo? no no la muslo 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 gracias perdón los segmentos son cabeza nuca dime se me repite por favor que es del vértex es vértex a la cronión ¿cierto? del vértex al punto medio del eje via cronial ¿es el segmento es el del... cabeza nuca cabeza nuca ojo aquí estoy hablando bueno voy a colocar los segmentos así para que ahorita entendamos algo ¿listo? estos son los segmentos corporales estos bueno entonces a partir de esos segmentos se han hecho diferentes estudios diferentes metodologías han sido basadas han sido basadas desde allí entonces aquí tenemos un modelo eso se llama un quinegrama entonces ¿qué pasó? el cuerpo como un sólido que lo vimos en la imagen anterior se pasa a convertir un modelo lineal ¿listo? y ese modelo lineal viene... se llama quinegrama quine viene de movimiento y grama viene de imagen o gráfico sería imagen o sea que sería una imagen en movimiento donde el cuerpo quiera un volumen se convierte en un esquema lineal entonces aquí podemos identificar los segmentos este que señalo correspondería a qué? que pena puede volver a repetir lo de quinegrama es que no te alcancé a entender hablo de quine eso viene de movimiento y grama de imagen dibujo y toda la palabra es quinegrama ¿listo? entonces es el brazo ¿cierto? sí aquí podemos entender cuál es esta la pierna la pierna aquí el tronco el tronco el tronco la cabeza la nuca la nuca el segmento cabeza la nuca este punto sería el qué? la cabeza el vértex el vértex el vértex aquí tendríamos cuál? el pie el pie el pie el pie el pie el pie no tenemos dos pies pero el pie qué ¿derecho o izquierdo? izquierdo izquierdo derecho es el pie izquierdo 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 ¿listo? entonces para eso sirve ese modelo de segmentos porque pudo referenciar gráficamente el cuerpo que pasó de un sólido a un esquema lineal ¿listo? porfa alguien tiene por el micrófono abierto gracias aquí vemos este es un mortal hacia atrás entonces mire que el quinegrama aquí nos muestran la persona ¿en qué postura? ¿aquí en qué postura está? esta es una postura pípeda porque está de pie y el que hace un gesto para hacer un porfa agradezco mucho el que tiene el micrófono abierto entonces mire lo que él hace hace el movimiento hacia atrás pasa a una postura en apoyo de manos y luego termina nuevamente en una postura bípeda ¿listo? entonces esto cuando yo lo coloco en este sentido como en esta línea de tiempo así se llama un ciclograma o sea que es la unión de varios quinegramas por ejemplo aquí estamos viendo un quinegrama de color verde aquí vemos uno de color azul oscuro aquí uno de azul claro color rojo sería como un color negro parece un color morado fucsia y terminamos en un color azul ¿y por qué creen ustedes que se hacen de esta manera? para poder diferenciarlos para diferenciarlos exactamente para eso para diferenciarlos ¿listo? entonces este quinegrama que era un solo muñequito se convierte en un modelo en movimiento y podríamos analizar cosas aquí ¿qué creen ustedes? sí sí claro profe yo podría medir ángulos podría medir distancia distancia si tengo unos puntos de referencia ¿vale? una pregunta dime ¿cómo era el nombre del conjunto de los quinegramas? ciclograma ciclograma muchas gracias sí ¿listo? ahora ustedes lo que van a hacer en su trabajo final es algo similar a esto profe pero una pregunta respecto al trabajo final ¿nosotros tenemos que presentarle un ciclograma? señor es lo que está hablando tienen que entregar todo eso completo con todas las variables que vamos a ver ¿listo? tengo miedo ¿quién dijo miedo? para eso es el programa que si no no te descargáramos profe exactamente muy bien aquí tenemos otro modelo mire donde estamos combinando un sistema de líneas ¿qué es? ¿qué cree usted? a ver ¿qué es? es como una patada de algún arte marcial puede ser aquí aquí que estoy viendo ¿qué puedo ver? un pie sí el pie ¿pero qué pie? un pie sí derecho el pie derecho porque el izquierdo está arriba ¿aquí qué veo? la pierna la pierna la pierna la pierna la pierna el muslo el muslo aquí veo el muslo pero ¿cuál? el izquierdo el izquierdo aquí sí viendo pierna pierna izquierda aquí pie izquierdo aquí veo la mano derecha la mano derecha la izquierda la izquierda ¿seguro que la izquierda? la izquierda ¿esto qué es? la izquierda esto es como el codo el antebrazo esto es el antebrazo ¿puedo ver algo más? ¿la cabeza la puedo ver? no no ¿puedo ver? le sale un poquito el tronco le sale un poquito alcanza a ver un poquito pero puedo ver otras cosas no entonces miren aquí tengo una mezcla de lo que es un modelo lineal que sería un quinegrama y cuando ya lo llevo a un sólido pero un sólido desde el punto de vista no de la de la imagen como tal de la persona sino que la llevo a un modelo sólido se llama un sólido grama ¿esto? ¿qué es la última parte? ¿qué sólido grama es? ¿qué sólido grama es? o sea esto es una recreación esto es un proceso digital donde estoy convirtiendo una imagen lineal en algo sólido ¿y eso también lo tenemos que hacer nosotros? para la comparación entre los lineales ¿estás dando ideas? bueno entonces aquí tenemos un primer sistema esto es tomado de este sitio de esta página aquí tenemos un sistema que habla de 14 segmentos que es este que es el más utilizado y fue desarrollado por este señor de apellido Dempster en el año 1955 imagínese hace cuánto tiempo lo crearon entonces habla de 14 segmentos segmento cabeza nuca ya lo conocemos un segmento tronco tenemos dos segmentos brazos tenemos dos segmentos antebrazos tenemos dos segmentos manos dos segmentos muslos dos segmentos piernas y dos segmentos pies para un total de 14 segmentos este es el más utilizado ¿listo? es el que normalmente vamos a tener como referencia sin embargo hay otros modelos tenemos el sistema de 15 segmentos descrito por Hanavan en 1964 entonces tenemos un segmento cabeza nuca igual en el que propuso Dempster tenemos un tronco superior y un tronco inferior ¿qué varía en relación con el otro? ese profe pero en el anterior solo había un tronco exactamente entonces lo que hace aquí es dividir el tronco en dos mitades un tronco superior y un tronco inferior que básicamente está relacionando la cavidad toráxica y la cavidad abdominal el resto de segmentos siguen siendo igual ok ahí habría un plano ¿no? un plano pues sí o sea lo diría en la mitad ¿no? sí yo puedo proyectar el plano transverso a esa altura y establecer esas dos líneas entonces tenemos brazos dos antebrazos siguen siendo dos manos siguen siendo dos muslo pierna y pie o sea que la diferencia está en el tronco profe pero eso es ya perspectiva de los investigadores o sea eso de pues la cantidad del sistema de de segmentos eso es ya perspectiva de los científicos de los doctores o sí cuando se va a hacer el análisis desde la metodología que yo voy a trabajar pues determino el porqué utilizo por ejemplo el sistema de 14 o el de 15 el de Hannavan o el de 16 o el de 18 yo elijo el porqué ok tengo una necesidad puntual de evaluar algo entonces lo puedo hacer ¿listo? ¿Puede volverte a lo anterior me va a saber? claro que no pelado profe ¿cómo se llama? ¿cómo es que se llama el otro? está el kinograma el ciclograma ¿y cómo se llama el otro? la imagen ya gracias profe profe el tronco es el eje biocromial ¿cierto? es el punto medio la distancia de él o la ubicación de él en el cuerpo va desde el punto medio del eje biocromial hasta el punto medio del eje que aquí es donde viene la discusión que yo les decía ahorita desde el troncánter o desde la coxofemoral personalmente considero que del troncánter no debería de ir porque es que el troncánter está por debajo de la articulación que es realmente sobre la cual se hace el movimiento pero ahí cuando en el de Hanon que hace la división ¿cómo sería entonces? ¿abdomen? ¿abdominal? el coxofemoral no, no, no sigue siendo los mismos porque ellos plantean todos estos modelos plantean el eje vitrocanterico no el coxofemoral por eso la discusión que yo les digo que planteo allí que de pronto eso podría servir para alguien de ustedes que quiera hacer un trabajo de grado entender desde el punto de vista del tronco cuál sería mecánicamente más benéfico de tener en cuenta el eje vitrocanterico o el eje bicoxofemoral ¿listo? eso se los planteo allí por si alguien quiere trabajar en eso vamos al siguiente segmento siguiente modelo este modelo es de 16 segmentos lo desarrolló un señor de apellido Sarciovsky ruso en el año de 1990 entonces vamos a ver qué diferencia hay con los dos anteriores entonces tenemos segmento cabeza nuca igual en los dos anteriores tres troncos tenemos tronco superior tronco medio y tronco inferior ¿se sirve la diferencia? pasamos de un modelo de tener un solo tronco a tener tres troncos tres troncos brazos igual antebrazo igual mano igual muslo pierna y pie entonces mira pasamos de un tronco en el modelo de Dempster al de Hannover de dos troncos al de Sarciovsky tres troncos ok esto depende ¿no? cada autor tiene como su forma de verlo ¿cierto? claro cada autor lo plantea y obviamente da unos elementos teóricos del por qué 14 por qué 15 o por qué 16 puede ser y lo digo con desconocimiento que cuando ellos plantean esos troncos perdón esos modelos ellos tenían la necesidad especial de comprender alguna parte de la columna vertebral porque usted recuerda que la columna es móvil entonces de pronto lo que han hecho es plantear el tema del tronco no por su parte anterior sino por el comportamiento mecánico de la parte posterior que sería la columna listo siguiente segmento ¿profe y no hay un modelo con el que más se trabaje? sí o eso ya yo ya lo dije ¿cuál es el que dije? el de 14 el de 14 el primero el de 14 ¿no? ah ok ok no había escuchado listo gracias ah pillada ¿no? profesor el de Sarsio el de Sarsio que es el de 16 este es el de 18 y esto lo describe Hatzel en 1980 o sea que de los cuatro modelos ¿cuál es el más reciente? el de Sarsio el de Sarsio el de 1990 entonces mire el de 16 piezas no piensan los segmentos perdón segmentos legos a ver Daniel entonces tenemos cabeza nuca igual que los anteriores pero le incluyen los hombros ¿sí? o sea igual que los anteriores ¿sí o no? ¿sí? no no porque incluye hombro no, no, no estamos aquí pues igual pero ojo estoy aquí estoy preguntando ¿el segmento cabeza nuca es igual que los anteriores? sí, sí, sí no me he ido para otro lado cálmense chicos tronco superior ¿igual a los anteriores? sí no solamente al de al de 15 el de 15 y el de 16 al de 16 al de 16 y 15 porque el del primero solamente hay un tronco un tronco no más sí tronco medio igual al de 15 no no sí igual al de 16 al de 16 al de 15 no no, al de 15 no al de 16 tronco inferior igual al de 16 igual al de 15 y al de 16 brazos sí igual para todos antebrazo también igual mano igual muslo igual pierna igual pierna igual pie también pero él agrega dos adicionales que son el hombro los hombros los hombros para menerlos entonces él establece bueno que hay dos segmentos adicionales y toma el hombro como y recuerden la articulación del hombro está conformada porque huesos profe no es la escápula del hombro perdón el húmero húmero y escápula está entre la escápula más específicamente entre la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza del húmero que me forma la articulación glenumeral que la conocemos como el hombro ¿listo? ¿vamos bien allí chicos? sí señor bueno señora muy bien entonces este modelo de segmentos si los cuenta aquí con cuál modelo vamos a trabajar según lo que ya vimos con el primero con el modelo de 14 segmentos del señor del doctor Dempster entonces aquí nos dicen de dónde a dónde van modelo perdón segmento cabeza nuca va del vértex que ya sabemos que es el punto más alto pero pregunta ustedes que ya vieron anatomía ¿qué plano debo utilizar yo para poder encontrar el punto más alto de la cabeza que sería el vértex ¿cuál es? el superior el sagital sagital ¿no? hay un plano recuerden el transversal ninguno de los tres es el plano frontal no es ni el frontal ni el sagital ni el coronal hay una línea que une dos puntos en una vista lateral de la cabeza no tiene nada que ver con los puntos craniométricos no profe la sutura sagital no señor no vista lateral la sutura sagital es superior por chavos ya sé por dónde ya sé por dónde me les voy a meter en el parcial lateral es lateral si es una imagen lateral pelados el plano para sagital no señor no me vengan a charlar la columna el occipital no listo bueno entonces no yo acabo de notarlo siguiente siguiente segmento tronco entonces va desde el eje biacromial que ya sabemos pero aquí recuerdan de lo que hablamos ahorita del eje pitrocanterino otro canterión recuerdan que el trocánter es esta parte de el fémur entonces yo planteo que el eje tiene que ir desde el punto medio que pasa por las articulaciones coxofemorales y se dice que no que pasa acá hay como una para mí allí hay una una discusión de hecho chicos les comparto dentro de posiblemente ocho o quince días yo creo que dentro de quince días vamos a tener la compañía de un amigo que se encuentra en berlín es un profesor costarricense que está en la universidad de postdan haciendo su doctorado y él nos va a dar una clase o sea allá son seis horas más o sea que cuando arranquemos la clase son las doce de la noche allá profe y él habla español si es de costa rica claro que habla español ah ya ya perdón no he escuchado que era de costa rica él habla español y entonces nos va a dar una clase es para que nos estamos internacionalizando chévere y está en berlín no alemania lo saludan alemania ahorita claro pero este le quiere ubicar hasta la dirección de la casa listo siguiente segmento el segmento brazo ustedes saben de dónde a dónde va cierto sí profe bueno entonces del eje vía cromial hasta el eje del codo o hasta el codo o sea desde el hombro el codo porque puse un corazoncito aquí por eso se equivocó el corazón no sí pues la flechita listo el antebrazo bueno ya sabemos de dónde a dónde va desde el eje del codo o sea hasta el eje de la muñeca es que sería la articulación radiocarpiana la mano desde la muñeca hasta la falange distal del tercer dedo aquí dice que la mitad de la falange pero es que la mitad de la falange no se toma hasta la distal tenemos el muslo que va desde el eje vitro canterino que ya lo miramos acá hasta el de la rodilla la pierna desde la rodilla hasta el tobillo y el pie desde el talón hasta la parte más anterior del primer dedo del segundo pero aquí recuerden que hay que entender que puede ser el primer dedo puede ser el segundo o puede ser el tercero ¿listo? ¿estos puntos los tienen claros chicos? Sí señor bueno Profe Profe cuéntame lo mismo pasa en la mano igual que en el pie ¿cierto? igual la falange más larga digamos si alguien llega a tener algo sí claro sí igualito muy bien entonces a partir de esos segmentos se han establecido unas características unas propiedades esas características ¿cuáles son? primero que cada segmento esta imagen por ejemplo que vemos aquí a la izquierda es una imagen de un cuerpo de todo el modelo de segmentos que se ha hecho donde se establece el centro de gravedad el porcentaje de la masa y el porcentaje de la longitud de cada segmento entonces aquí tenemos aquí tenemos que de color negro tenemos el porcentaje de la estatura y de color fucsia tenemos el porcentaje de la masa corporal y recuerden que la masa corporal es lo que nosotros entendemos como el peso ¿listo? y aquí aparecen los puntos de referencia para la ubicación de los segmentos entonces miren lo que yo les decía ahorita que es importante tener en cuenta miren la cadera hasta la rodilla y ese sería el segmento muslo no lo toman más abajo entonces por eso es que está me asalta la duda y tengo mi inquietud allí ¿vale? por la ubicación del segmento entonces en el modelo de Dempster y en el modelo de Closer ellos analizaron cuando hicieron su planteamiento utilizaron ocho cadáveres y él utilizó trece cadáveres y estos cadáveres lo que él hizo fue tomar como punto de referencia su condición proximal o distal chicos permítanme un momentico que creo que me están llenando entonces lo que hicieron estos señores para desarrollar sus modelos fue trabajar con ocho y trece cadáveres respectivamente para Dempster él lo que hizo fue determinar la longitud el porcentaje de la longitud del segmento entonces que hizo que plantea él para el segmento cabeza que ya sabemos de dónde a dónde va dice que se encuentra un 43.3% de lo proximal a lo distal entonces va desde esta parte más alta profe en centímetro desde aquí hasta o sea el segmento va hasta acá ¿no? entonces él plantea que viene para acá 43.3% sin embargo para closer va del 46 o sea va al 46.6% el tronco el tronco él lo plantea que va al 46% desde lo proximal hacia el hoystal porque va hacia arriba lo mismo sucede con el antebrazo al 51.2% el brazo aquí toman aquí hacen algo toman el antebrazo y el brazo como un solo segmento y lo calculan aquí sin embargo para el brazo la longitud o el porcentaje está al 45% para el antebrazo y la mano está al 46.2% pero si tomo el antebrazo lo tengo al 43% entonces ven que han mezclado los dos y luego los aíslan los toman de manera independiente si profe tenemos la mano lo mismo con el muslo y la exactamente entonces aquí tenemos las longitudes de los porcentajes de longitud pero tomando como referencia la talla para cada uno de los segmentos listo adicionalmente a este cuadro y vamos a trabajar con el cuadro el modelo de Dempster fuera de determinar el porcentaje de longitud de cada segmento se determina el porcentaje de la masa total de cada segmento entonces ¿qué se dice? que para el segmento cabeza-nuca equivale a un 7.3% de la masa total el tronco equivale al 50.7% el brazo 2.6% el antebrazo 1.6% la mano no llega ni siquiera al 1.70% el muslo 10.3% la pierna 4.3% el pie 1.5% y esto me da el 100% y la masa total ¿qué sería? la suma de todos sí, pero la masa la masa como tal ¿sería el qué? el peso del cuerpo el peso del cuerpo ¿listo? entonces allí ya eso también puede traducirse como la cantidad el peso del cuerpo podría decirse la masa corporal cualquiera de las dos como la carne del cuerpo si vamos a hablar de carne y lo entendemos así me estás hablando del tejido muscular estamos hablando en total claro el tejido muscular y el tejido óseo tejido óseo está el tejido nervioso está el tejido los órganos también absolutamente todo está el agua la sangre está todo lo que hay allí tejido graso todo, todo, todo o sea, lo coge enterito ¿ustedes ya vieron la antropometría, chicos? no yo no 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 profe creo que eso no lo vemos no, bueno entonces para bueno le voy a dar una clasecita de eso para que usted me entienda el por qué yo hablo de esto ¿listo? ¿hasta allí vamos bien? eso, gracias profe y por la clase nos regalaba 0.5 décimas pelado esas épocas de regalar ya pasaron dime una pregunta o sea eso se toma en base a cuerpos pero eso es un poco relativo ¿no? porque pues cuando una persona pues fallece creo que un porcentaje de ese total de peso disminuye por la retención de líquidos y todo ese todo ese rollo ¿cierto? sí ahora aquí hay que tender o sea hay que hilar muy delgado primero estos señores cuando hacen esos estudios por ejemplo el modelo de Sarciovsky él lo hizo con población caucásica es caucásica entiéndase caucaso Europa Oriental allá arriba talla promedio 1.80 1.90 peso promedio más de 100 kilos y con esos modelos nos han estado analizando a nosotros promedio de estatura en Colombia bueno o subido 1.70 y algo de estar por allí ¿listo? composición corporal puede variar entonces una de las grandes críticas que hacemos desde un concepto de lo constructivo y desde el objetivo es que estos modelos fueron pensados por una población diferente que no es la nuestra entonces a partir de estos modelos que hacen por ejemplo las grandes empresas que fabrican calzado deportivo pues lo hacen allá y eso se trae y se pone acá a las condiciones nuestras que pueden ser diferentes desarrollan equipos de oficina ¿listo? si lo desarrollan para esa población allá pero vienen acá y nosotros ¿qué hacemos? tenemos que adaptarnos a eso desarrollan máquinas para gimnasio pero con unas características antropométricas diferentes a las nuestras entonces ¿qué ha pasado con nosotros? que el cuerpo o sea nosotros hemos tenido que adaptarnos a las condiciones de desarrollo de lo que pasa allá porque todo este modelo lo que ha permitido es desarrollar implementos pero lo han desarrollado para una población con la cual se hizo el estudio entonces si desarrollan una silla con unas medidas antropométricas propias de estos datos pues claro si una persona de un metro ochenta se sienta en ella pues le va a quedar ajustada pero una persona que mide unos sesenta se sienta en una silla diseñada por una persona de un ochenta pues las piernas le van a quedar en el aire entonces ¿entienden la importancia que tiene esto? Sí, claro profe ¿de profe? esos porcentajes de la masa total corporal eso también es lo que hacen por ejemplo cuando uno a un nutricionista como tal y te dicen que tu índice de masa corporal si de masa corporal es tanto que estás en sobrepeso para calcular eso o eso no si tiene que ver con eso lo que pasa es que retomo la pregunta que me habían hecho cuando hicieron el análisis especialmente de esta de esta longitud lo que hicieron fue coger los cuerpos desarticularlos cortarlos y colocarlos sobre una balanza para poder encontrar bueno miento ahí estoy estoy siendo inexacto lo que hicieron fue medir desde los puntos de referencia pero luego a partir de esos porcentajes se estableció donde estaba el centro de gravedad que el centro de gravedad recuerden que es el punto donde todas las fuerzas convergen y hay una condición de equilibrio o sea que la sumatoria de fuerzas es igual a cero entonces ahí fue donde cogieron y sobre una báscula fueron midiendo y dijeron ah mira este segmento a esta longitud se queda quietico han visto por ejemplo que hay veces uno puede coger una piedra y pone un palo encima entonces uno lo va desplazando hacia un lado u otro hasta que se queda en equilibrio alguna vez han hecho ese ejercicio si entonces es lo mismo lo que hicieron fue para determinar el centro de gravedad muy bien entonces nosotros que vamos a hacer listo ustedes ustedes a partir de esta tabla que tenemos aquí van a calcular primero la masa total entonces la masa total va a ser el peso de cada uno de ustedes puesto en kilos luego usted va a medir la talla y la talla entiéndase no era la camisa ni el pantalón ni los zapatos que es la estatura y la va a medir en metros ¿listo? ¿hasta allí vamos bien? sí señor bueno entonces la masa y el peso una de las cosas que vamos a calcular allí es algo que tiene que ver con antropometría o sea se lo coloco y les doy la fórmula que se llama el índice de masa corporal que esto es igual a la talla por no perdón esto es el igual me corrido al peso expresado en kilos sobre la talla en metros al cuadrado ¿listo? y eso le va a dar un valor independiente del valor luego miramos adicionalmente ¿qué van a hacer? ustedes van a tomarse unas fotos de ustedes donde van a a calcular van a referenciar los segmentos entonces usted va a tomarse una foto y usted va a decir mire mi segmento brazo va de aquí el antebrazo va de aquí la mano va de aquí el muslo la pierna el pie cabeza y tronco ¿vale? en una sola foto vamos a limitar los segmentos o lo hacemos por reaccionados por segmentos digamos como quiera como quiera esto ya es creatividad de ustedes ¿listo? ¿profe? ¿en un solo plano o también como queramos? en un solo plano como así si me perdí los planos que tengo lineales no, o sea por ejemplo digo que si de perfil o de frente o de espalda ya no sé ya es decisión de ustedes ok ¿listo? ahora ¿qué vamos a hacer? entonces póngale cuidado por favor activen sus cámaras yo los veo un momento entonces yo necesito que ustedes coloquen un marco de referencia un marco de referencia ¿cuál es? que donde ustedes van a tomar la postura haya algo al lado que refleje un eje que vaya hacia arriba y que haya otra estructura que se pueda medir un eje que vaya hacia los lados entonces el que va a ir hacia arriba le vamos a llamar Y y el que va hacia los lados le vamos a llamar X entonces por ejemplo en la pared te lo coloco así mides en la pared desde el piso dos metros hacia arriba entonces colocas un puntico arriba y otro punto abajo ¿listo? y ya sabes que eso mide dos metros y luego haces lo mismo en la parte del piso cosa que cuando te pares y coloques la cámara esos puntos se puedan ver hasta allí ¿lo entienden? no mena no profe yo no entiendo no profe yo entiendo otra vez profe permítame un momento y ahora les profe conseguiste plastilina porfa nos debemos en el piso y en la pared y mire ya les voy a mostrar la piso es como para el pie ¿no? la longitud del pie ¿cómo le quedó aquí chicos? bien esta imagen ¿cierto? supongamos que está la pared vamos a hacer aquí la parte superior aquí tenemos la otra bueno no está derechita pero créame que esto es derecho listo está la pared listo entonces pongamos aquí al paciente inglés pues está de pie este señor se para con las piernas separadas si se parece a alguno a ustedes no los estoy dibujando chicos créame que la primera coincidencia se pareaba el cuerpo de Kevin se pareaba a su hijo a serio y Kevin se para así igualito si igualito listo bueno supongamos que la pared está así entonces vos pusiste en un lado aquí un puntico aquí pusiste otro puntico y aquí pusiste otro puntico entre este punto y este punto hay una distancia que ya conocemos y entre este punto y este punto hay otra distancia que ya conocemos ¿listo? entonces ¿qué pueden hacer ustedes? o ¿qué van a hacer ustedes? ustedes van a tomarse una foto así como lo dijo Nicole de frente y de lado y si quieren pueden cambiar pueden tomarse una foto haciendo algún tipo de gesto por ejemplo estás de lado estás aquí y estás haciendo como un movimiento pues como una tijera ¿listo? esto lo van a hacer van a tener una foto en postura anatómica normal que ya saben cuál es y una foto en una postura X esa foto usted la va el ejercicio que usted debe hacer es medir la distancia suya la talla que ya sabe cuál es ¿listo? va a medir la masa que sería su peso que ya sabe cuál es y va a hacer el ejercicio que aparece en la tabla entonces va a calcular el porcentaje de masa de cada uno de sus segmentos y tomando como referencia la porcentaje de ubicación del centro de gravedad como usted ya tiene establecido cuál es su segmento va a ubicar el centro de gravedad de cada uno de sus segmentos eso lo va a hacer sobre la foto creo que yo tengo una dudita ahí decime es que yo he visto pues todos los modelos que usted nos muestra en la foto y usted no está en veringo entonces la foto en bolsa después con ropa o con una cosa ahí no, no claro o sea usted se usted va a estar le ponemos un emoji para tapar la parte ya decisión de ustedes no, obviamente se hace con la menor cantidad de ropa posible en el caso de los hombres pues sería en boxer y en el caso de las niñas pues con un top y un cachetero obviamente muchachos tengan en cuenta que debemos de respetar esas condiciones o con ropa apretada si o sea no te vas a poner pues saco corbata sombrero zapatos serios no porque pues obviamente no vamos a poder hacer el ejercicio bien listo entonces cuando usted ya haga eso cuando usted ya tenga medido eso usted va a tomar la distancia que hay ese sería el eje Y y ese sería el eje X ¿qué va a hacer usted? al eje Y va a medir la distancia en centímetros que hay para cada centro de masa ¿listo? lo va a medir y lo va a medir también para el eje X ¿listo? en ambas posturas esos cuadritos usted lo va a llevar entonces va a haber una columna que diga X una columna que diga Y y aquí va a tener el nombre del segmento segmento cabeza brazo antebrazo etc ¿listo? y va a colocar luego los valores aquí cuando ya lo haga usted al final va a hacer una sumatoria ¿cuántos valores va a sumar en total? 14 va a sumar 14 segmentos usted va a tener 14 segmentos en X 14 segmentos en Y aquí le dio un valor X ese valor X lo divides entre cuánto? entre 14 y te dio unos valores en Y los divides entre 14 esos valores te va a decir ah en X está a una fracción de X ah perfecto entonces el punto me va a dar por ejemplo aquí y en Y te va a decir ah el punto está en tal parte te va a dar por ejemplo aquí entonces donde se crucen las dos líneas es donde te va a dar el centro de masa de tu sistema listo eso lo entienden chicos prueba para explicar la última parte calculo la la vos sumas todos los X ¿cuántas X tenés? 14 y la divido por 14 ajá y ¿cuántas Y tenés? las sumas y la dividís listo luego tomás el punto cero el punto cero es este este es el punto cero entonces en X te dio un valor una distancia tal y en Y te dio una distancia tal clicas el punto y las cruzas y eso te va a dar una y donde se crucen las líneas es el centro de todo el sistema tu centro de gravedad y tu centro de masa total ahora eso lo van a hacer en papel milimetrado para que les quede más fácil usted puede imprimir sus fotos las pone allí hace la cuadrícula para que le quede bien bonita y hacer ejercicio también se puede hacer también lo pueden hacer en Excel ¿no? esos puntos se meten en Excel y lo pueden hacer y también grafica ahí ya se lo debo a su criterio dime las dos fotos tienen que ser en una misma hoja las dos una al lado del otro no no haganlas separadas sí, haganlas separadas para que les quede para que les quede bien usted me puede volver a explicar lo del cruce de X y Y listo vos sumas todas las las Y las X perdón ¿listo? entonces ¿cuáles son las X? ah bueno la distancia de X a la cabeza la distancia de X al brazo derecho al brazo izquierdo al antebrazo derecho al antebrazo izquierdo colocas en ese cuadrito o sea los segmentos tienes que diferenciarlos si son derecho o izquierdo ¿listo? entonces cuando sumas todos esos valores esos valores están en centímetros o en milímetros ya vos definís si lo haces con qué unidad cuando tenés todas las X que haces lo dividís entre 14 ¿por qué entre 14? porque es el número de segmentos te dio un valor supongamos que nos dio 10 centímetros ¿listo? entonces vas a medir desde aquí hacia acá bueno aquí medieron los 10 centímetros perfecto entonces desde allí trazas una línea hacia arriba la trazas hace lo mismo con Y sumas divides te dio 15 centímetros entonces mides 15 centímetros de aquí hacia arriba supongamos que te dé aquí ¿y qué haces? proyectas una línea donde se cortan las dos líneas aquí es el centro de masa ya listo perfecto gracias entonces el momento de tomarse digamos la foto uno tiene que tener prácticamente con un metro ahí o sea tener las medidas no 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 porque vos sabes cuánto medís sí sí entonces si te dicen que tu antebrazo o sea vos ya tenés o sea ya tenés para tener las medidas de X y Y o sea ahí como me se me iría perfecto esa es la pregunta tal porque vos ponés los puntos en la pared vos ponés los puntos en la pared y vos decís que entre este punto y este punto hay una distancia de cuánto de dos metros pues yo coloco aquí dos metros por poner un ejemplo entre este y este pero pues voy a decir no 1.5 es que necesitamos una referencia porque esa referencia no va a ser tan exacta la referencia puede ser digamos la estatura final de 1 o hay que hacerlo un poquito más alta no porque es un marco de referencia que vas a tener es un marco externo que vamos a tener una pregunta usted dice que digamos nosotros vamos a poner digamos una posición antropométrica o anatómica y pues la distancia que hay del eje Y al cuerpo digamos también va a una distancia que nosotros pongamos libremente o digamos la parte más cercana de la mano va a estar tocando la pared o como eso ya es decisión tuya ya es decisión tuya o sea es para que ustedes hagan el marco de referencia pero igual lo mejor sería como hacerlo centrado para poder que se vea la distancia que hay de los segmentos hacia hacia el eje Y vos lo puedes colocar centrado o desplazado igual las distancias las vamos a medir pero las distancias pueden variar las distancias pueden variar mucho claro a que distancia me ponga todo de la pared exactamente obviamente la distancia del lado derecho a la línea va a ser una y la del lado del brazo izquierdo a la línea pues obviamente se va a aumentar ya lo que tiene que quedar exacto es la distancia si listo chicos bueno entonces eso es el trabajo que ustedes tienen lo hacen lo mandan digital lo pueden si quieren se las planteo como si ustedes tienen grupos de trabajo háganle sus grupos de trabajo profe la foto una foto por grupo una foto por grupo pueden hacer si lo pueden hacer una foto por grupo profe ya hasta cuando hay plazo me lo entrega el martes el día del parcial profe ¿cuántas tienen los grupos? profe usted ya tiene los grupos eso ya ustedes los escogieron y me los mandaron profe o sea se evalúa una sola persona del grupo cierto si señor modelo modelo ya siento el análisis trabajamos con el segmento pero no es que me manden la foto usted me va a decir mire el centro de masa del brazo está en tal punto y eso se ve en la foto no es que me van a entregar así como los trabajos de anatomía por allá que eso era la maldita sea que vale que lo hubiera hecho la hermanita no señor ya esa época ya pasó pelados o lo entrega bien o no entregue nada así de sencillo o sea nosotros podemos entregarte la foto con las medidas y las tablas ahí abajo claro y editado eso me lo manda digital no me lo va a entregar en físico profe en Excel cierto que se puede sacar las medidas si señor en Excel se puede sacar las medidas voy a estar recapitulando masa total talla IMC foto de los segmentos y ubicación del centro de cada segmento si señor la foto que va haciendo el gesto es la que va de perfil o es una foto de perfil normal también el gesto puede ser si quiere pueden tomarse una foto de lado y va a ver que si la hace de lado solamente podemos ver unos segmentos por una lateralidad no vamos a ver los del lado contrario si quiere pues haga una de frente una lateral en postura bípeda y haga una con un gesto y va a ver que cuando está de lado solamente podemos ver una sola imagen no podemos ver más que profe ese primer ese primer se entrega el primer cuadro que mostraste en la en la foto si señor a partir de esa imagen usted construye el suyo o sea esos valores que aparecen ahí eso eso no eso es lo que está como ejemplo pues a uno esos datos son los que usted va a tomar como referencia para ubicar el centro de masa es allí que van a hacer póngale cuidado chicos usted necesita saber para poder usted calcular el centro de masa de dónde a dónde va a tener la referencia pues a partir de esa medida si usted mira en su imagen en la foto y dice ah no es que el brazo aquí mide dos centímetros y el centro de masa está ubicado voy a decir un valor a 46.6% de lo proximal a lo distal sobre qué medida lo hace sobre los dos centímetros que le dio el brazo usted mide hace la regla de tres simple y ubica el puntico ese es el ejercicio que tienen que hacer ustedes chicos o sea esas medidas le va a decir es dónde va a ubicar usted el punto para poder trazar las líneas porque si no se van a perder o sea usted ya sabe el ejercicio tiene varias partes primero tiene que delimitar los segmentos de dónde a dónde van eso lo tienen que hacer ¿listo? tomando como referencia esa delimitación tiene que calcular en dónde a qué porcentaje está el centro de masa porque dependiendo de ese punto usted va a medir hacia X y hacia Y y ahí la de la distancia entonces ¿qué porcentaje es la distancia? el cuadro que dice allí recuerda que decía que está el 43.3 que está a tanto al poner el porcentaje pues puede confundir a la gente sí pero ustedes saben yo les dije si la longitud es el 100% hay una parte entonces lo calcula y lo ubica ahí sí ya muchachos apliquen su matemática ah ya sí 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 ya ¿listo? ¿preguntas? profe disculpe no no te disculpo si lo vamos a hacer si lo vamos a hacer en grupo mi duda es digamos hacemos un solo cuadro también por grupo o hacemos ese sí lo enviamos cada uno no 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 porque imagínense yo con 60 y pico de cuadros aquí leyendo no es un cuadro por grupo ustedes escogen el modelo escogen todo y ya viene la parte pues creativa como lo van a hacer ¿listo? profe yo ahí tengo una pregunta boa pero te la tengo que hacer hágale pelado entonces o sea ¿cómo calculamos esto? ¿en qué programa? ¿ok? en Excel Excel o a mano calculadora si la estatura si la estatura de uno de ustedes es de 2 metros y decimos y eso es el 100% y un ejemplo si el brazo mide el 10% de la talla total ¿cuántos centímetros mide el brazo? o sea me haría la altura por 10% y 20% y 200% ¿20 qué? centímetros si fuesen centímetros o si no sería 0.2 0.2 una regla de 3 simple claro pelado claro y si decimos que la masa total ah listo la persona pesa 100 kilos y decimos que la cabeza pesa el 7% entonces ¿cuántos kilos pesa la cabeza? ya ya ¿cuántos pesa? ¿cuántos kilos pesa la cabeza? 7 profe 7 7 listo sencillo ahí no hay ya tienen que hacer una regla de 3 simple muchachos recuerden que ustedes ya son estudiantes de tercero cuarto quinto entonces ustedes ya tienen que comenzar a unir muchas cosas que han visto en su carrera ¿el profe los grupos cuántos era máximo? máximo 5 creo que dijimos allí ahí está Kevin Kevin tiene el listado si quiere hablen con Kevin y organizan nuevamente los grupos porque hay gente que no estaba entonces los meten y los que quieran trabajar solos pues creo que hay una o dos personas que van a trabajar solas pero el resto no más todos tienen que ir en grupo ¿listo? entonces entregamos esto el martes sí señor y el martes el parcial y no hay clase ¿cierto? acá parcial claro pelado históricamente el día que hay parcial no hay clase profe ¿cuántas preguntas en la ciudad activa usted 30 preguntas por la plataforma ¿cierto? no por el ¿cuántas horas dura? por Google ¿cuántas horas? 10 minutos 10 minutos 10 minutos 10 minutos 10 minutos 10 minutos por Dios ¿cuántas horas duran? siempre eso es las horas serían el venga les digo el 80% de una hora eh profe pero también profe un poquito una pregunta dime este ejercicio como tal así como lo está planteando ¿tiene un nombre en específico? el taller de análisis de segmentos corporales ok así análisis de segmentos corporales sí señor medición de porcentaje de longitud porcentaje de masa centro de gravedad listo chicos bueno entonces si no es más nos veríamos dentro de ocho días díaz Gracias.